No, bueno, graben Johnny, pero a mí no me gusta que le graben, yo no soy mujer pública. No, hombre, es pura paga de la camarada. Pero es que está mal lo que hiciste. No, es porque va a estar más... Mira toda la gente, ¿no? Que no venían a verme a mí. No, si toda la gente está rimando para acá. Se van a rozar ahorita todos. Queremos el evento. Los voy a llamar a todos que vengan y pidan su dinero. No, sí, no, si quiero vamos, piden el dinero del boleto. Dile que te lo de, señor. Dile que te lo de. Ven, que ir acá, venimos todos a vernos aquí. Vamos, vamos, dile que te lo de. Mira, mira, mira. No, 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 no. Tú no quieres que cante, me cancelaste, me cancelaste. Por favor, dile que no cante, tú no vayas a comer. Ella la dice. Venga. Ay, güey. Ay, güey. Yo estoy grabando. Yo estoy grabando. Y ellos son mis manos. La gente está en su dinero para atrás. O quieren que yo me suba.